López Obrador saca pecho en Ciudad de México. El exalcalde de la capital y líder de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, se ha convertido en el gran favorito de cara a las elecciones presidenciales del próximo año en México. En un mitin multitudinario, el líder izquierdista ha respondido al presidente Peña Nieto, quien la semana pasada le comparó con Nicolás Maduro. Para asustar, para meter miedo, diciendo que si gana Morena, México va a ser como Venezuela. ¡Mentira! ¡Eso es falso! Pero, nosotros no nos inspiramos en ningún gobierno extranjero. Los escándalos de corrupción y los altos niveles de inseguridad han dado brillo a la figura de López Obrador. Frente a él, el presidente mexicano registra los niveles más bajos de popularidad desde que inició su mandato en 2012. Peña Nieto presentó la semana pasada los resultados de su gobierno y destacó sus marcas históricas en inversión extranjera y en lucha contra la pobreza. En su opinión, México se encuentra en una encrucijada decisiva.